Ahora vamos a referirnos al tránsito en la ciudad de Resistencia. Conocemos el tránsito, lo sufrimos diariamente y hay un aspecto bastante resaltante en toda esta situación y es la existencia de un parque automotor de motos que es impresionante, que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y que no va de la mano de una infraestructura adecuada. Las faltas que cometen los motociclistas son diversas. La primera de ellas y una de las más importantes tiene que ver con transitar, circular en motos sin casco, circular varias personas en una misma motocicleta, niños menores de edad, subir a las veredas, etcétera, etcétera. Es todo un conflicto que representa inclusive para la salud pública un gasto muy importante, además de todas las secuelas y los problemas que humanamente pueden dejar. Así es que vamos a conocer y vamos a compartir con ustedes un informe, un mini informe realizado por nuestro programa de noticias justamente dando a conocer cada uno de estos temas que estamos nombrando con respecto a las motos en nuestra ciudad. La capital de la provincia del Chaco ha sufrido históricamente un grave problema con el tránsito, sobre todo con el gran parque de motocicletas que cuenta la ciudad de Resistencia. Muchísimas motos circulan a diario por la capital de la provincia del Chaco. Lamentablemente el tránsito muchas veces se ve desordenado por faltas realmente graves, sobre todo en motocicleta. Falta de conocimiento de las leyes, falta de respeto a las leyes o falta directamente de las leyes. Lo vemos a través del siguiente informe en una problemática que aqueja a diario a la capital provincial. A pesar de que los controles se establecen en lugares comunes o las llamadas zonas calientes del tránsito, especialmente los fines de semana, durante la semana las faltas graves se pueden ver tanto en el centro como en los barrios. No hay edad para la infracción, ni tampoco momento del día. Las faltas más comunes son la falta de casco, el cruzar el semáforo en rojo, o una nueva que viene creciendo en los últimos años, circular por la vereda. Yo digo que es como una pandemia invisible, porque de alguna manera nos va matando de a poquito y eso hace que no se tome la dimensión que por ahí, digamos, esa falta de conciencia. Vos mencionaste dos temas realmente muy importantes y que impactan de una manera, digamos, catastrófica a la hora de arrojar cualquier estadística, para no hablar tanto de número, son dos de las faltas que más impactan a la hora de la siniestralidad. Bien, y las dos tienen que ver con situaciones que los que vivimos en resistencia y caminamos la ciudad, como bien lo dijiste, se ven a diario y se van agravando. No ve uno que disminuya esa situación. Mencionaste puntualmente una situación de tránsito por la vereda, ¿sí? Y mencionaste el cruce de semáforo en rojo. Son dos situaciones muy claras, muy repetidas, muy frecuentes y que me podés preguntar, Marco, ¿por qué se dan? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿Se puede? ¿No se puede? Y en ese sentido, aquellos que vivimos en una democracia, en una sociedad, que tenemos que entender que el dictado de leyes es para vivir mejor todos, ¿sí? No que la prohibición es algo de viejo, fuera de moda. No, no, es para estar mejor todos. Entonces, ¿hay reglas o no hay reglas? Claramente, Marcos, claramente a la audiencia, hay reglas, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros tenemos un código unido de tránsito que claramente define lo que es una vereda, claramente define lo que es una calle, lo que es una acera, lo que es la vía pública y va definiendo dónde podemos ir transitando, ocupando cada uno de los actores. Está claramente prohibido circular por la vereda a los ciclomotores y motocicletas. Los motovehículos tienen una participación importante dentro de lo que significa el total de los siniestros viales que ocurren diariamente. Tenemos aproximadamente un 80% de participación de motovehículos en la cantidad de siniestros que se pueden apreciar en la ciudad de Resistencia. Esto, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones en principio porque el parque automotor ha crecido considerablemente en los últimos años. Recientemente se dio a conocer también un informe a nivel nacional en donde la compra-venta de motovehículos en la provincia del Chaco está en un cuarto lugar, ¿no? A nivel nacional. Primero está la provincia de Buenos Aires, Córdoba-Santa Fe y continúa la provincia del Chaco. Esto claramente que el aumento de tanto motovehículos como automóviles y la falta de apego en muchos casos con relación a las normas de tránsito, el no utilizar el casco, los excesos de velocidad, las prioridades de paso, también algo que las las alcoholemias positivas. Bueno, son todas consecuencias que hoy en día nos preocupan y de la cual nos estamos ocupando, pero claramente tenemos que en este sentido también pedirle mucha colaboración a la comunidad que si bien se vienen realizando diariamente en los distintos turnos, aumentando los controles los fines de semana. Esto sabemos y la realidad sí lo demuestra de que en muchos casos no es suficiente, ¿no? Lo pudimos ver este fin de semana, una persona que falleció como consecuencia de un siniestro vial, la misma no tenía el casco protector de seguridad y bueno, está demostrado que al no tener el casco, la cabeza es lo que está entre las primeras partes del cuerpo que son afectadas al momento de tener un siniestro, pero sí son los resultados de la falta de apego de parte de la comunidad y la falta de conciencia, ¿no? En este sentido nosotros venimos realizando distintas campañas, teniendo en cuenta también que los márgenes de personas que intervienen habitualmente en los siniestros ronda entre los 18 años y los 35, ¿no? Son las personas que comúnmente participan de siniestros viales y con consecuencias lamentables, ¿no? Hasta con la pérdida de la vida, es por eso que reitero, desde el área de tránsito venimos realizando múltiples tareas todos los días en los distintos turnos, también con las distintas áreas de la provincia, la policía caminera más precisamente, que tenemos una participación muy activa, pero sí es sumamente indispensable que la comunidad en este sentido también colabore para poder llegar o alcanzar a los números que todos pretendemos, ¿no? Disculpame, ¿qué opinás de las motocicletas que cruzan en rojo y que no usan casco? No, que creo que tendríamos que ser un poquito más responsables, ¿no? Creo que el casco es una cuestión de cuidarse a uno mismo, de poder resguardar la vida de uno, ¿no? Así que, bueno, y bueno, con respecto a lo que es cruzar en rojo, bueno, ya cada uno es responsable, como dije, y bueno, creo que tendría que haber un poquito más de control en esas cuestiones, creo que el Estado se tendría que encargar de eso, digamos. Sí, se cruzan por delante, por todos lados. ¿Qué piensas de eso? No, tiene, de alguna manera tienen que cambiar. La verdad que no se corresponde con lo que establece la normativa vigente, pero bueno, hay veces que sucede, se da, es un cambio de cultura, de paradigma. ¿Y cuando cruzan en rojo? Tiene que ver con la educación vial, lamentablemente, hasta el uso del casco, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó con el casco? Por ahí utilizarlo con el fin de protegernos nosotros, ¿viste? Amén de las sanciones en las que se pueden incurrir. ¿Tenés casco? Sí, tengo casco. ¿Por qué no lo usaste? Porque tendría que ponérmelo así, tenés razón. ¿Para no despeinarse? Dame, te tengo los anteojos, si querés, no hay problema. Esperá, es una cuestión de cultura, nada más. Lamentablemente, estamos muy mal acostumbrados a no utilizarlo y la verdad que tiene que... Para resguardar la vida, nada. Totalmente. Estamos en esa campaña de concientización. Perfecto. Claros de la vida, nada más. Para resguardar la vida, nada más. Gracias.